Le doy un poquito más, 17 minutos, vamos a hablar ahora con Silvina Colombo. Silvina es secretaria de Interior de la seccional capital de UPCN, pero no vamos a hablar ahora de Interior. Silvina Julián de Sassousa, le saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Julián? Bien, vos. Qué formalidad, ¿no? Y después es Silvi, Juli, pero siempre arrancamos así con esta formalidad. Quiero saludar a todos, a todo el equipo. Y a todos los compañeros que nos están mirando a lo largo y ancho del país. Sí, sí, que nos miran por YouTube, también nos pueden escuchar desde el sitio web de la radio. Yo me enteré de una historia familiar de Silvina que está vinculada, primeramente, al bombardeo a Plaza de Mayo, porque si no, no hubiera habido luego el levantamiento militar. La verdad que me la enteré, hasta, no sé, de casualidad, por un primo mío. Pero entonces fui a charlar con Silvina, y ahí Silvina me contó toda esta historia. Y dije, ah, no, esto hay que darlo a conocer, y tenés que salir en la radio, y nos tienen que... nuestros oyentes tienen que saberlo, ¿no? Digo, que es la historia de tu abuelo. Sí, totalmente. Que en realidad es la historia un poco de nuestra familia. Claro, claramente. Que es así. Uno tiene que entender en contexto, si venís de una familia trabajadora, pobre, humilde, qué le pasó con el peronismo, que les cambió todos los paradigmas. Claro. Así es. Entonces, bueno, ¿querés que arranque? Dale, sí, pongámonos en contexto. Tu abuelo era militar. Sí. Mi abuelo hizo la carrera militar. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas, las familias pobres también, ¿qué decía mi bisabuelo? Bueno, uno va al ejército, uno va... Claro. Otro cura, el otro hijo, policía, y a las hijas las casamos. Claro. Era así. Pero a mi abuelo le gustaba la carrera militar, y lo que él se especializó fue en tanques. Así es. Vos, para armar un tanque, necesitás trabajar en equipo. Necesitas al mecánico, necesitas al especialista en artillería, el infante, mi abuelo era infante, y el experto en comunicaciones. Con todo eso, con todo ese equipo, armás y te especializás en tanques. Él, bueno, estaba en Villa Martel, y en realidad su regimiento era la escuela de tropa mecanizada. Claro. ¿Qué pasó? En el año 53 se desarma la escuela de mecánica que estaba ahí en Villa Martelli. Eran más de 600 compañeros con distintos oficios, distintos rangos, que fueron desparramados por todo el país. Ahí ya se venía pergeniando, para mí, el tema del golpe y la libertadora, era por qué estaban desmembrando al ejército. El ejército, los que hacían la carrera de suboficial, como mi abuelo, eran muy peronistas. Sí. Y vos tenías que tratar de desmembrar todo eso si querías hacer una revolución como la que hizo Arambur y Rojas. Claro. Tenías la elite, que eran los oficiales, que eran antiperonistas, y tenías a los suboficiales peronistas porque le habían dado un rango muy parecido a los oficiales del ejército. Desde la ropa, de los beneficios, todas las cosas que tuvo el pueblo argentino, también la tuvieron los militares. Claro, claramente. Así es. Así que bueno, cuando se desmembra, él va a parar a un regimiento nuevo que se crea en Pichinche y Garay, que era el motorizado Buenos Aires. Era un regimiento y el sector de él tenía que estar en apoyo a la Casa de Gobierno. Iban a dar cinco tanques para apoyar a la Casa de Gobierno si pasaba algo, si Perón se encontraba en peligro. Bueno, esos tanques nunca llegaron. Llega la Revolución Libertadora en el año 55, y voy a hacer un paréntesis acá porque vos me vayas a preguntar por lo del año 56, pero hoy se cumple un aniversario, entonces te voy a contar qué pasó. Veinte minutos antes del bombardeo, a Plaza de Mayo les avisan a ellos que tenían que ir a defender la Casa de Gobierno. Veinte minutos antes tuvieron que salir para Plaza de Mayo con la artillería, con los cañones, que eso no se puede armar tan rápido, que no tarda. Por lo tanto, cuando llegan se habían pasado los bombardeos, pero ellos estaban atrincherados ahí, alrededor le habían puesto bolsas de arena, y esta es la anécdota más importante que te voy a contar. Los soldados, que eran los que hacían la colimba, que eran los que ayudaban con las miniciones, que estaban ahí, venían los civiles y les decían, váyanse en pibes a sus casas, nos quedamos nosotros ayudando a los milicos. O sea, ustedes son pibes, váyanse en a sus casas. Hasta el pueblo peronista se quedó ahí ayudando, fue conmovedor. Esto lo contaba así mi abuelo, porque desde prefectura, enfrente donde antes estaba el Ministerio de Marina, ahí tiraban a los civiles y a los de motorizado Buenos Aires. Fue jodido eso también. Sí, sí, fue bravo, fue bravo. Fue bravo. Mi abuelo, bueno, después de eso, estuvo dos días sin volver a su casa, no sabían qué había pasado. El padre lo va a buscar al regimiento, lo encuentra y le dice, pero escúchame, en casa hay un desastre, tu mujer, tu mamá, están llorando, no saben qué pasa. Claro, antes no había comunicación. Claro, no, es como ahora, mandame un WhatsApp. Sí, sí, no, estoy acá, decirles que se queden tranquilos. Sí, sí. Bueno, esta es la antesala de todo lo que pasa después en el año 56. ¿Qué tiene que ver? Vos lo sabés muy bien. Proscribir a Perón, que no se pueda nombrar el peronismo, que no se puede, que la gente sienta que todo lo que había conseguido se le iba, yo le pregunté a mi viejo y me dice, hubo atrasos en pagos de sueldos de los estatales, hubo toda una cuestión, de los militares, la reforma del ejército, que es desparramar a todos por todos lados y darle la baja a un montón de peronistas. Bueno, todo esto hizo que pasara, que Valle se organizara para poder hacer el levantamiento, que bueno, que no fue. Claro, claro. A ver, Valle se organiza, arma un levantamiento, pero ese levantamiento, es lo curioso, ¿no? Porque los otros se hacen llamar Revolución Libertadora cuando dieron de baja, entre comillas, un gobierno constitucional. Sí, totalmente. Y se llama sublevados a quienes querían que se vuelva al orden constitucional y retome la presidencia a quien había sido electo. Es como medio raro. Sí, por eso después del 9 de junio, esa autodenominada Revolución Libertadora fue fusiladora. Exactamente. Exactamente. Se transformó en la Revolución Fusiladora. Así es. Así es. Ellos quisieron desterrar el peronismo de la vida política nacional. Sí. Eso no se puede porque es un sentimiento, cuando vos adquirís derechos y Perón en ese diálogo con el pueblo te transmite que tenés que defender esos derechos que adquiriste, es muy difícil desterrar el peronismo de la vida política nacional. No, no tenés manera, gracias a Dios. Gracias a Dios, no tenés manera. Bueno, avancemos porque no quiero que se me vaya el tiempo. No, 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 está bien. Avancemos sobre, a ver, tu abuelo forma parte. Ese día, ese día, mi abuelo era sargento primero, eras muy joven, tenía cargo ya entre el 55 y el 56, se ganan cuatro tanques. Ese día, el día anterior de la Revolución, mi abuelo se queda en el regimiento, escondido. Cuando pasa que se aborta la Revolución, porque ya Arambur y Rojas sabían todo lo que Ibai se iba a hacer, ya tenían la ley marcial, los decretos y demás, le dicen a mi abuelo, andate a tu casa. Ahora, él se va, vuelve muy tarde, pero a la mañana siguiente le dice a mi abuela, mira, Margarita, me voy al regimiento y no vuelvo, no me esperes, porque es muy probable que yo no vuelva más. Así que ahí se despide de mi abuela, se despide de mi viejo, mi papá tenía 10 años, le dice, cuida a tu abuela, cuida a tu hermano, yo me tengo que ir, es muy probable que no vuelva. Qué increíble. Y se va. A partir de ahí, la familia de mi abuelo no sabe más nada. Ahora, él llega al regimiento, esto es también importante, y el jefe, el teniente coronel, lo estaba esperando, ahí con otros soldados, le dan una paliza y le dice, vos tenías los tanques preparados, pero Nacho de mierda. Ah, bueno. Y él le dice, y sí, mi teniente coronel, usted hasta ayer no era peronista. Claro. ¿Entendés lo que pasó? Sí, sí, sí. Hasta ayer eran todos peronistas. Y ahí, bueno, hay, bueno, una paliza tremenda, te digo que lo dejan casi muerto. Ahí ve al compañero, que estaba desfigurado, y le dice, mi sargento, no pude, no pude, tuve que decir que era usted el que estaba a cargo, y no pude resistir la tortura. Le dice, mi abuelo, no hay problema, soy yo el que está a cargo. Claro. Así que, bueno, pasa todo el tiempo, al tiempo, no sé si al día siguiente, lo llevan a la cárcel de Las Heras, ahí también se arma otro lío, porque como iba en una situación muy deplorable, no lo quieren agarrar, no lo quieren entrar, no lo quieren ingresar, y bueno, al final, hay una pelea ahí entre el que estaba a cargo de la cárcel y el que lo trae, le dice, pero si lo van a fusilar, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo viene? ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, cuando ingresa, ahí al ratito le dice el otro, el policía, el que lo estaba ingresando, dice, mira, te salvaste, por la tortura que te dieron, te tuvieron ahí un montón de tiempo, te salvaste, se levantaron los fusilamientos. Mi familia no sabía nada de mi abuelo, no supo nada durante cuatro meses. Fueron al regimiento a buscarlo, los rajaron. Fueron a la cárcel, los rajaron. No sabían. Cuatro meses después, mandaron a un soldado a la casa para decirles que estaba en la cárcel de Las Heras. Mientras tanto, nada, nadie cobró un sueldo, nadie sabía nada, o sea, fue terrible. Sí, sí, yo decía hace un ratito en el programa, que es algo que menciono siempre, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, la militancia de nadie, para los peronistas la persecución no empezó el 24 de marzo del 76. Para nosotros arrancó en junio del 55. Porque vos acá hablas de secuestros, torturas, casi un simulacro de fusilamiento, nada que después nos hicieron en el 76. Exacto. Empezó ahí y después, bueno, eso también tuvo otras consecuencias. Porque cuando hablan del odio, el odio no es desde el peronismo. No. Siempre es desde el otro lado. Así es. Imagínate que mi abuelo estuvo dos años preso. Le dieron la baja del ejército. Y todo ese tiempo, mi abuela en un momento, cuando lo fue a visitar, le dijo, las mujeres de los oficiales nos ofrecen ser sus sirvientas. No me voy a laburar. Una cosa... No, 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 es terrible. Es terrible. Mi abuelo le dijo, ni loca. Después de todo lo que yo pasé, vos no vas a hacerle de sirvientas a esos tipos. Claro. O sea, cómo va a ser la sirvienta del torturador. Exacto. Qué increíble. Eso es un poco también parte de nuestra historia, ¿no? Silvina, me quedan nada más dos minutos. Sí. Me gustaría que lleguemos, porque la historia es trágica, todo lo que ocurrió, pero hacia el final hay como una suerte de final feliz, ¿no? Sí. Con tu abuelo. Sí, porque cuando vuelve Perón, bueno, él sale de la cárcel, trabaja 20 años en Sudantex, pero cuando vuelve Perón, antes, lo llama. Le devuelve el cargo máximo al que le hubiera accedido, que es su oficial mayor, su gorra, su sable, y su dignidad, en definitiva. Claro. Que es el peronismo. ¿Cómo no vas a amar la causa peronista si cuando vuelve tu líder te llama, no se olvidó de vos, y te da la dignidad? Que además padeció físicamente el ser peronista y no renunció a ser peronista padecimiento físico mediante, ¿no? Exactamente. Una cosa hasta de mártir, digamos. Es increíble el peronismo en ese aspecto. Increíble. Nunca nos inculcaron odio. No, tal cual. Nosotros no odiamos. Así es. Así es. No, no... No es que... A ver, menciono a Alberto porque, bueno, es quien gobierna ahora, ¿no? Pero no es que Alberto asumió y se le dio por perseguir a alguien que militaba en otro espacio político, como se ocurrió cuando ganaron los otros. Exacto. Nosotros no perseguimos, nosotros perdonamos, nosotros queremos construcción, creemos en la construcción colectiva. creemos en el amor, creemos en la justicia social, que son los valores del peronismo. Silvina, se me terminó el programa. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para profundizarlo, pero ya lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, sí. Te mando un abrazo grande y gracias siempre por tu tiempo. Gracias a todos. Te mando un beso, Juliana, a todo el equipo. Gracias, hasta pronto. Hasta aquí la edición de Estado Joven del Día de la Fecha, dos en punto de la tarde. Gracias, Juana. Gracias, Vero Estea. Gracias al compañero Lucas Dena, Alicia Musio, Mika, las chicas de diseño. Mi nombre es Julián de Sazousa. Hasta el próximo jueves a las 14.